¡Gracias! Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este acto de presentación del jugador Diego y Frank. Quisiera, en primer término, pedir disculpas, porque quizás hubiera sido más razonable haber presentado al jugador antes del entrenamiento de hoy, pero ha sido imposible por parte del presidente estar por la mañana y yo acabo de aterrizar ahora mismo. O sea, que no hay de otra manera hacerlo a esta hora más que a esta hora y entonces, pues, si os pido disculpas, ¿no? Pero bueno, pues estamos aquí para presentar a un nuevo jugador, el número 6 desde que empezó el mercado invernal, que es Diego y Frank, un jugador que viene cedido hasta final de temporada por la Real Sociedad, la cual ha tenido un comportamiento extraordinario con el Deportivo de la Coruña, cedido al jugador en las mejores condiciones, porque como bien sabéis vosotros, pues, el dinero que nosotros teníamos para que nos sobraba ya de la operación de Julio y de Rudy para afrontar este tramo final de Liga era muy pequeñito, ¿no? Entonces, ficharon un jugador de las características de Rudy Frank al Deportivo, pero creo que es un lujo, ¿no? Espero que su rendimiento, pues, al final avale todo lo que nosotros tenemos, la confinación que tenemos en él, ¿no? Es un jugador, como sabéis, uruguayo, formado en el Fénix, en los Juegos de la Primera División, y de ahí pasa al Danubio, donde consigue en dos temporadas muy buenos registros goleadores, lo que le vale su paso a Europa, a la Real Sociedad. En la Real Sociedad se ficha en el año 2011, 2010-2011, temporada de la Primera División, y debuta en el estadio de Riazor contra el Deportivo de la Coruña, en Primera División. Y poco más publicidad, él, ahora mismo, sabéis que ha tenido una operación, ha jugado la temporada pasada a 26 partidos, una rotura de cruzado, le cuesta totalmente recuperado, son los servicios médicos, está perfecto y apto para empezar a competir ya, y nada, y esperamos que su paso por el Deportivo sea, pues, todo lo que nosotros deseamos, ¿no? Que nos ayude, que haya una ayuda más para conseguir el acceso. ¿Tienes preguntas para el jugador o algo? Bueno, hola. Quería saber, en primer lugar, ¿cuál es tu demarca? ¿Eres delantero? ¿Juegas en las bandas? ¿Te apuntan? Porque hay una ligera discusión. Para saber dónde realmente juegas tú. Sí, bueno, desde que empecé el fútbol profesional, he jugado siempre de delantero, y bueno, recién la temporada pasada que Fili Montañer, el técnico de la Real Sociedad, me empezó a poner por banda, he empezado a jugar un poco de extremo, pero bueno, la mayoría de mi carrera he jugado de delantero. ¿Algo? ¿Algo que llama la atención? Sí, 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 está claro. Yo ya, bueno, ya hice las pruebas físicas entre ayer y hoy, y bueno, ya, si fuera para estar hoy, estaría hoy, así que... Que eso lo va a decidir el míster, ¿no? Durante estos días, esto, en las semanas. ¿Has hablado con Martín Lanzar de estos días? Suponemos que es un hombre importante en tu trayectoria, y que además también es una persona muy querida aquí en Alború. Sí, sí, he hablado, he hablado con él, y bueno, desde que, desde que me estuvo en Danú, yo, tenemos una relación muy buena, y bueno, me ha recomendado, me ha hablado muy bien también del club y de la ciudad, y fue uno de los principales también que me empujó a venir. Y tienes un equipo que tiene la necesidad de ascender, porque la presión va a ser tremenda, sobre todo en sus dos partidos. Sí, bueno, la presión va a ser la misma que la de muchos equipos. Nosotros tenemos que sumar, cada uno de nosotros el plantel, hay que sumar y tratar de lograr el ascenso, que es lo que el club y la gente y el equipo es lo que quiere, ¿no? Dado que no jugabas en San Sebastián esta temporada, te propusiste, supongo, aprovechar esta circunstancia de que el deportivo se interese por ti. ¿Había otros intereses a mayores de otros equipos, también, primera división, por ejemplo, o no? Sí, había tenido, había tenido amistad del club en Pernón, ahora ya habíamos pasado, pero, pero bueno, la verdad que cuesta mucho salir de un equipo, y, y bueno, estábamos bien ahí con, con el Real, con el plantel, la gente, la verdad que, que estaba todo muy bien, pero, pero bueno, llegó un momento que también, pensé que, que necesitaba jugar, y, bueno, justo, la semana pasada me llamaron el martes, que, 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 bueno, que había un, un, un interés del deporte, y, y bueno, y ahí fue cuando, cuando, cuando hablé con, con el gerente deportivo de la Real, y le dije que, 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 que me interesaba y que quería venir, ¿no? El reto colectivo es el ascenso, y el tuyo personal, después de todo este tiempo, digamos, bueno, por culpa de la presión, ¿o no dentro de los mares? No, y el personal también, eh, apoyar en, en lo que pueda el equipo, y dar, dar el, dar el máximo de mí, que, que, que bueno, va a ser, lo, lo mejor para mí, va a ser lo mejor para el grupo, y así que, que, que bueno, aquí, si, si va todo bien, va a ir todo bien para, para el club, para el grupo, y para todo, ¿no? Aquí, uno solo, no, no, no creo que, que pueda ascender al equipo, ¿no? La última vez, Diego, que estuviste en este estadio, eh, la Real se, se clasificó para el Champions, el Deportivo bajaba a segunda, oíamos también las imágenes de la fiesta en, en el vestuario, eh, imagino que el, el sentimiento es, es extraño, ¿no? Esta otra vez aquí, con ganas de, de poder volver al equipo a primera. Sí, la verdad que, que sí, me llevé, me llevé, me llevé, el lindo recuerdo también de, de la, de la, de la afición del Deportivo, que a pesar de que, de que descendían en el, en el mismo momento que nosotros estábamos festejando un, una clasificación a la Champions, la verdad que, que me llevé un lindo recuerdo de, de la afición que, a pesar de todo, la angustia y la tristeza de, de que su equipo descendía, eh, hubieron aplausos y festejo, nos saludaron muy bien, y la verdad que, que, que eso, eso, chocó, chocó bastante, no solo a mí, sino que a todo, a todo el, a todo el grupo, ¿no? ¿Cómo te definirías como jugador? Bueno, de mí no, de mí no me gusta hablar. ¿Has podido hablar con tu nuevo entrenador, con tus compañeros? Sí, bueno, hoy de la mañana he ido un, un ratito al entrenamiento y, y bueno, he hablado un poco, pero, pero ha sido todo muy rápido y, y bueno, no, no he parado mucho tampoco para, para, para tener tiempo. para hablar tranquilo, ¿no? ¿Hay posibilidad de continuar en Coruña más allá del 30 de junio o tiene fecha de convicción? ¿Cómo, cómo? ¿Hay posibilidad de continuar en Coruña más allá del 30 de junio o tiene fecha de convicción? La verdad, eh, no sé qué es lo que, qué es lo que viene a hablar de club a club, porque yo lo que, lo que firmé yo es que estoy hasta el fin de temporada y, y bueno, luego no, no sé, el acuerdo bien como fue entre el club a club. Decía por la mañana, Fernando, va a telabora de prensa, sobre todo, va a valorar sus ponidades técnicas que habías decidido por el deportivo sin recibir una percepción económica muy importante. O sea, que habíais hecho un gran sacrificio tu representante y tú, tu representante, porque el dinero del deportivo para pagar, que sepamos, no es mucho, tú no vienes por una cantidad de soledad. ¿No le hago ahí? Sí, sí, se acerca. Buenas tardes. Gracias. Generalmente los jugadores son un poco reacios a hablar de la parte económica que les compete en lo personal. Yo sí lo que te puedo decir es que, si bien el futbolista ha hecho un esfuerzo, creo que acá se tuvo en cuenta un montón de aspectos, ¿no? Para ser concreto, él viene a sumar y viene a buscar una revancha también en cuanto a tener minutos. Yo te escuché muy atentamente lo que tú dijiste hoy de otro delantero más. Un buen futbolista siempre es bienvenido en el puesto que sea. Entonces, ahora está en él poder demostrarlo, ¿no? Esa es la realidad. Después, los aspectos económicos, creo que la Real Sociedad, como bien lo dijeron ustedes, se ha comportado de una muy buena manera, porque también estaba muy interesado en que el futbolista fuera a un sitio donde le acogieran, donde lo contuvieran y donde le cuidaran. Por eso digo, el aspecto económico, claro, todo el mundo resignó, incluso nosotros, porque todos vivimos de esto. Pero acá es una apuesta de futuro, donde si él vuelve a retomar el camino que lo trajo aquí, yo creo que puede haber muchos beneficiados, no solo él, que es el primero, sino que creo que puede hacer un aporte para el deportivo y puede volver a recuperar el valor que tuvo cuando lo compró la Real Sociedad. Entonces, digo, se dieron un conjunto de cosas que creo que hicieron que esta operación se diera, ¿no? Eso es lo que decías anteriormente, que yo había dicho un gran altero más. Claro. Bueno, pero es normal, y yo lo entiendo perfectamente, pero esas son preguntas que quizás la tiene que responder el míster o quien haya pensado que Diego puede ser un aporte. Yo te lo dije de un modo como anécdota, porque hace muchos años que trabajo en esto, y un día le pregunté al entrenador, ¿qué jugador necesitas? Y me dijo, un buen futbolista en cualquier demarcación. Claro, porque uno bueno me va a potenciar el resto. Entonces, digo, siempre hay cosas para sumar. Es normal, pero cuando la competencia es sana y es legal, todo es válido. Y acá, bien lo dijo Diego, lo más importante es el grupo, es el que el club logre el objetivo, más allá de los desafíos personales. Que sí, Diego tiene uno muy importante con él, que es el de recuperarse jugolísticamente, de tener ritmo, porque ella jugaba una temporada hace 15 días atrás, ella jugó unos minutos, así que ojalá que todo sume, que lo que están hasta el día de hoy lo han hecho muy bien, tiene el equipo prácticamente en ascenso directo, lo único que Diego pueda colaborar simplemente para que eso se concrete. Nada más. El dinero es un tema personal, pero sí lo que te digo es que todo el mundo hizo el esfuerzo, porque sabemos la realidad en la que está hoy el club. Yo se lo comentaba hoy, cuando nosotros llevamos un futbolista de la Real Sociedad, también estaba en esta situación. Bueno, las cosas de la vida salió bien, y hoy la Real Sociedad goza de un muy buen lugar en la tabla de posiciones, económicamente está muy bien. Ojalá que nos toque lo mismo aquí, que el equipo Hacienda, y que en los próximos años vuelva a ocupar el sitial que ocupó en las décadas anteriores, donde fue un equipo que jugó con torneos importantes, con jugadores de primerísimo nivel, y eso es a lo que apuntamos. Hoy todo el mundo tuvo que hacer un sacrificio, pero también es válido lo que ha hecho el Deportivo, abriéndole las puertas a un futbolista, que hoy por hoy es una incógnita, porque hay que ser realista. Vale. ¿Una cosa más? No, que no hablas. No, preguntáis. Pregúntale el dinero. No, el dinero no es importante. ¿Alguna pregunta más? Fernando, esos 40.000 euros de historia, ¿Cómo se materializan con la llegada del capital? No te entiendo, no te entiendo. ¿Había 40.000 euros? No llegaba, no llegaba. ¿Y no llegaban las puertas? ¿Cómo se materializan con el capital? Pues el 100%, ha ido ahí. Ni un duro más, ni un duro menos. Para apagar la fecha del jugador. Y eso sí, el esfuerzo que ha hecho la Real ha sido importante en este caso. Por eso creo que es justo reconocerlo. Dado que inicialmente, como se comentó anteriormente, la idea era sustituir al Salomão. ¿No hubo posibilidad de ir a hacer un jugador de salomão? Sí, nosotros, cuando se lesionó a Salomão, empezamos a trabajar, la secretaria técnica empieza a trabajar en la búsqueda de un jugador que nos aportara, ¿no? Sin buscar también un jugador igual que Salomão. Y hemos visto muchos, algunos eran imposibles por temas técnicos. Pues mira, hemos tocado el tema Bruno Gama en su momento, pero es imposible, no puede volver al Deportivo en menos de ocho meses. Incluso en los últimos días se ofreció Julio, porque sabéis que no está muy contento en el equipo donde fichó, el equipo ya no está allí, pero también era técnicamente imposible que hagan al Deportivo porque no podía volver en el plazo de tiempo que se ha marchado. Se preguntó también por Curanote, por Dani Benítez, pero cuando hablamos de lo que tenemos en la cartera, pues obviamente, pues no. Y más jugadores, pero materialmente imposible, también jugador de la calidad, de Diego, por este precio. Yo creo, y estoy de acuerdo con su representante, que los buenos jugadores pueden jugar todos, ¿no? Es un jugador que puede jugar saliendo de banda hacia el interior, puede jugar de segundo delantero, es rápido, tiene buen golpeo, es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. Yo creo que no hay que centrarse, si está buscando uno un instituto de Salomón, porque el Deportivo también en estos momentos tiene buenos jugadores de banda, ¿no? Riera fue un jugador que no valoramos nunca porque estaba fuera de nuestras posibilidades. Bien, muchas gracias. Se acabó.